¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no me voy a caer. ¿Cómo estás? Bueno, teníamos muchas ganas de verte, de saber tu opinión, de cómo estás, de qué ha pasado. En serio, es que te vas a caer y no voy a decir nada, de verdad. Eh, bueno, solo decirme, vas a tomar medidas legales, que es lo que se está diciendo. Ya por lo menos sabéis lo que vas a hacer. Se está diciendo que vas a tomar medidas legales por el derecho a tu intimidad. Solo me puedes confirmar si esto... Me sabes súper mal, no decirte nada, encima te vas a caer, pero es que no te voy a decir nada, de verdad. Nada, nada, de nada. Solo decirme cómo te encuentras. Oye, vamos muchos días y... En serio, vale, lo siento, gracias. Gracias, eh. Bienvenidos, amigos del canal. Bueno, como ya habéis visto, es Jorge G. Pérez, no quiere hacer declaraciones, está en todo su derecho, evidentemente. La dio el día que creyó conveniente, ahora está todo en manos de abogado, dicho por las personas que han sido portavoces para él, como Cristina Porta, Isabel Trávago, y creo que se me escapa alguna más, que también estuvo comentando que hablaba en boca de él. Y, bueno, lo único que ha comentado es que, bueno, que cómo lo está pasando y tal, pues imagínate, ¿no? Es lo que le ha respondido. ¿Cómo va a estar? Pues imagínate, ¿no? Después de toda la aluvión de críticas que está recibiendo por parte de todo el mundo, e incluso de sus propios compañeros. Yo creo que eso casi le está doliendo más que lo que está haciendo Albacarrillo, porque yo creo que, al final, yo creo que después de conocer a Albacarrillo, de lo que ha hecho con sus anteriores parejas o relaciones que ha tenido, a todos los ha puesto a parir y, al final, más o menos, podía intuir que podían ir los tiros por ahí. Y eso creo que habrá sido lo que habrá digerido más ligero, pero sobre todo el tema de los compañeros, como el propio Miguel Ángel Nicolás, que se supone que es su compañero, y que está prácticamente cada día ahí, cada intervención, criticándolo, y da la cara, y este es tu programa, y no vayas a dar exclusivas por ahí, no sé, ese tipo de cosas yo se la diría en privado, ¿vale? Pero un público, evidentemente, se cerraría filas en torno a él, por supuesto, asumiendo su grave error que cometió, porque al final le ha sido infiel a su pareja Alicia, ¿no? Bueno, amigo, dicho esto, ¿qué os han parecido estas declaraciones? Que, al final, no ha dicho mucho más, pero se le ve, se le ve que está incómodo, se le ve que intenta que no se caiga la compañera, su reportera, que me imagino que la conocerá, y, bueno, está muy pendiente de ella, ojito por aquí, ojito por allá, y nada, lo único que ha podido decir que imagínate, evidentemente, ya con esa palabra, entendemos que lo estará pasando fatal, ya no solo por él, por su mujer, por sus hijos, las circunstancias de no poder hacer una vida normal, de no poder tener una rutina, de volver a su casa, que creo que sigue en Palencia, entonces, pues, es imaginarse, ¿no? En fin, lamentable que tenga que estar así, creo que los hijos siguen, evidentemente, con los padres de él o de ella, porque tienen que seguir yendo al colegio hasta que tengan vacaciones, con lo cual entiendo que lo están pasando mal, francamente mal, ¿no? Como más o menos habéis lumbrado con ese imagínate, ¿no? Así que nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades. ¡Un saludo!